Y el día de ayer escuchábamos al ministro de salud responder por un desabastecimiento de medicamentos que ya se venía alertando desde el Colegio Médico del Perú y que desde escenarios en reiteradas ocasiones han negado que sea así. Sin embargo, la realidad nos muestra un panorama completamente distinto y es que ahora los que son encargados de abastecer precisamente parte de las medicinas son los directores con un presupuesto independiente, decía el ministro de salud. ¿Pero qué tan cierto es ello y cuál es la realidad palpable que se puede conocer, por ejemplo, desde el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima? Estamos con la señora Ivonne Yatas, representante de este importante gremio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Efectivamente, a la introducción que hace usted, señorita Fátima, en relación al desabastecimiento de medicamentos o a la falta de medicamentos en el sector público, ya el ministro de salud, César Vázquez, ha admitido que sí tenemos problemas, que el paciente que va a un hospital, a un centro de salud o a una posta, no va a encontrar el medicamento. Frente a ello, también el día de ayer brindó algunas declaraciones en la cual manifestaba que gran parte del presupuesto se les va a dar a los hospitales, institutos, a las direcciones regionales de salud, a las gerencias regionales de salud también. Pero aquí hay un grave problema, y es que encontrándonos casi en el mes 6, 7 del año, nos preguntamos si tenemos la suficiente capacidad para que ese dinero que ha brindado a estas llamadas unidades ejecutoras puedan ser administradas de manera eficiente. Eso es, por un lado. Por otro lado, también hay que hacer reconocimiento a la población que el gran comprador, vamos a ponerlo entre comillas, aquí en el Perú, es Cenares, que su finalidad de creación de este centro de abastecimiento de recursos estratégicos es ser un operador logístico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que comprar. Su función es comprar medicamentos para que el paciente tenga acceso a tratamientos, principalmente estamos hablando del sector público. Entonces, ante esta incapacidad, se ha trasladado la responsabilidad a los hospitales, institutos, y nos preocupa, ya lo hemos manifestado hace muchísimos meses atrás, que se venía una inminente falta de medicamentos. Está siendo realidad. Y es que nos preguntamos si la capacidad de compra de un hospital es la misma que un operador logístico como Cenares. Que es más grande, que es representante al menos del Ministerio de Salud, con un peso completamente distinto que estas unidades ejecutoras, nos dice usted, para poder entenderlo. Ahora, estamos hablando de una crisis muy complicada, porque estamos hablando de incluso medicamentos muy específicos para enfermedades como VIH, hipertensión, diabetes y otros males que aquejan a muchos ciudadanos. Y es muy caro conseguir en las farmacias privadas. En ese contexto, ¿qué otros datos tienen ustedes respecto a lo que han podido recoger por parte del gremio profesional que representan de esta carencia en los hospitales? Entonces, al respecto, no solamente tenemos pacientes que son muy vulnerables, como los pacientes que tienen tratamiento de cáncer, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, sino esta falta de medicamentos en el Perú afecta a toda la población, desde un paracetamol, un ibuprofeno, un naproxeno. Entonces, estamos en una crisis. ¿Y es a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional, por cuanto nosotros, los que estamos ejerciendo el decanato, nos comunicamos. Y, por ejemplo, en el caso de la libertad, también hay una preocupación, porque no solamente están con el problema de que el ministro dijo, te voy a dar una cierta cantidad de dinero, ve tú, ¿cómo logras atender la necesidad de un paciente que tiene tratamiento oncológico y que sabemos que esos medicamentos son costosos? Entonces, mi presupuesto probablemente se destine para esos pacientitos que, de no tratarlos, su enfermedad se agudiza y tenemos un paciente que entra en gravedad. Entonces, ahí está el gran problema que se les ha trasladado a los hospitales e institutos con un presupuesto que, a mi entender, no ha sido evaluado, porque para ello deberíamos haber sacado estadísticas e indicadores en donde le podamos informar a la población que el Estado, que es su obligación, va a garantizar su tratamiento. Pero, ¿qué va a pasar con ese pacientito que tiene una cirugía en el Instituto Nacional de Obstamología y que sabemos que esos productos no bajan de 45 soles? Esos medicamentos son caros. Entonces, ya tengo una población que es bastante vulnerable que no está siendo atendida. Pero también tengo enfermedades, como por ejemplo, en este tiempo que estamos con muchísimo frío y que los niños se nos enferman, los pacientes adultos se nos enferman y no hay un paracetamol, una clorofenamina. Entonces, afecta a toda la población. Y es que esto vemos, a veces que va en paralelo, hace poco se acaba y lo decía también parte del gremio farmacológico que representaba estas cadenas de botica, nos exigen al sector privado tener todos los medicamentos de una lista, un porcentaje, pero el propio Estado ni siquiera los tiene. Y finalmente son los ciudadanos que deben ser por el Estado los que se tienen que ir hasta el privado para quienes están obligados también a entregarles un medicamento. Y finalmente, entonces, ¿qué rol cumple el Estado como proveedor y protector de la salud pública que está reconocida dentro de la Constitución? Así es. Ante la falta de gestión de la entidad pública, se traslada la responsabilidad al privado, pero ahí no está la gravedad del tema. Lo grave está en que ese paciente que acude a una farmacia o a una botica tiene que hacer gasto de su bolsillo. Y nosotros sabemos que por el mercado, ¿cómo funciona aquí en nuestro país? Un medicamento que vale de repente 10 céntimos en un hospital público, en una farmacia, nos puede costar tres o cuatro veces más. Entonces, aquí estamos desprotegiendo a la población de menos recursos económicos cuando hay entidades que han sido creadas específicamente, exclusivamente, para ver el tema de abastecimiento de medicamentos en el país, que es un problema no de ahora, sino hace década, tras década, gobierno tras gobierno, y se genera un tubo de ensayo en el cual hacemos experimentos con modelos que no resuelven un problema que tenemos y que finalmente quien se ve afectada es la población. Ahora, se hablaba además de este presupuesto de 250 millones que solo se ha destinado en deudas por parte de escenarios descuidando, y así lo reconocía además el ministro de Salud ayer, que él decía que había que pagar las deudas, por supuesto que sí, pero que esto también en recursos se había destinado en mayoría para ello, pero ¿cómo queda entonces el poder adquirir los medicamentos necesarios? Él aseguraba que se iba a dar mayor partida presupuestal, pero ¿eso cuánto podría demorar para finalmente controlar una situación de crisis de abastecimiento a nivel nacional que lo intentaron negar desde el Ministerio de Salud, pero que finalmente se ha reconocido? Efectivamente, en el Perú tenemos una ley de contrataciones y efectivamente para hacer una compra de un medicamento en una entidad pública hay que seguir una serie de requisitos y procedimientos administrativos. La pregunta es, lo que nos queda del año, del presupuesto año 2024, ¿vamos a estar en la capacidad de tener una respuesta inmediata frente a la falta de medicamentos en el país? Parece que no se evaluó. Además de ello, es importante indicar que tampoco se tuvo una medida de contingencia y de previsión cuando estamos en un proceso de pospandemia y efectivamente no ha habido una evaluación porque en ese tiempo, 2021, 2019, 2020, 2021, la adquisición de medicamentos no fue de manera normal porque obviamente estábamos en una crisis en salud. Entonces, aquí nuevamente pongo de conocimiento que así como el Colegio Departamental de Lima informó hace meses de este inminente problema, también ahora hago de conocimiento que si nuestras autoridades no reaccionan de manera preventiva ante este tipo de problemas, vamos a tener un número mayor de morbilidad y de mortalidad aquí en el país y que no se diga que no se ha advertido de este problema. Entonces, aquí hay que mirar también a las entidades y la falta de gestión que se tiene. Me preocupa muchísimo porque nosotros no hemos tenido una respuesta contundente frente a qué va a pasar con los pacientes que acuden a una posta y que no tienen tratamiento. ¿Hace cuánto ustedes le advirtieron de esta situación al Ministro de Salud o al Ministerio de Salud como institución? Desde inicios de año... ¿Ya se sabía esa situación? Claro que sí. Y por un tema de que en el 2024 no hubo compra de medicamentos. Y también aquí hay un gran problema y es que las entidades en donde se toman las decisiones más importantes tienen que asumir ese rol de conducción con los hospitales, con los puestos de salud, porque no es posible que frente a procedimientos, hojas para llenar, solicitudes de pedido de medicamentos, las entidades con mayor rango, como por ejemplo Cenares, no puedan llegar de manera fácil hacia quienes están en este momento trabajando en los hospitales. A mí me preocupa mucho porque finalmente la responsabilidad recae en las farmacias de los hospitales. llega un paciente y tiene toda la razón de manifestar su preocupación y molestia cuando no encuentra una receta. Y lo que es más grave es que las cirugías no se pueden hacer efectivas porque las recetas no las encuentras en un hospital. Claro, y hay que comprar primero antes de poder pasar a este procedimiento. Y ese es otro escollo para quienes menos tienen. Pero, ¿qué factores le hicieron a ustedes alertar de esta situación ya que podía ocurrir en estos meses desde enero, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes vieron y dijeron no, esto se proyecta a ser una situación crítica más adelante? En el Perú tenemos una plataforma que se llama el Observatorio de Disponibilidad. El Observatorio de Disponibilidad en sí no refleja la situación real de los establecimientos de todo el país. Entonces hablar, por ejemplo, de que en el país tenemos 80% de medicamentos no es real. haciendo una evaluación mucho más minuciosa nos damos cuenta que puede ser que algunos establecimientos tienen una gran cantidad de medicamentos, pero no refleja a la mayoría de centros y puestos de salud. Es decir, no es equitativo para todos. Ahora, finalmente, señora Yatas, ¿cuál sería para usted la solución en este caso? Bastante puntual, por favor, teniendo en cuenta que Senares está afrontando una situación como esta y los hospitales necesitan una solución oportuna. Creo que sin temor a exagerar, se debería declarar en emergencia el suministro de medicamentos aquí en el Perú. Muy bien, muchísimas gracias a la señora Yvonne Yatas del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, que ha estado el día de hoy con nosotros a través de la señal de Canal N. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Regresamos.